Realmente les estoy trayendo algo que la gente me pide muchísimo. Porque me dice, ¿cómo decoro esas guías? ¿Cómo hago los lazos? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo? Por favor, me dice. Y le digo, señora, es la cosa más fácil del mundo. Lo único nomás que tiene que saber cómo hacer los lazitos. Es que, de verdad, esta guía, ya toda decorada, yo llegué a verla en ciertos comercios, está más de un millón de guaraníes. O sea, si nosotros la compramos así pelada y la decoramos nosotros con los datos que vos nos vas a dar... Bueno, te cuento que más o menos sale 39.000 guaraníes una guía de 2,70 metros. Entonces, es realmente barata. Y todo lo que sea cintas, uno compra los rollos de cintas que te salen a 9.000, a 8.000 guaraníes. Y con eso decoramos todo. Y estas estrellas federales, que también son súper económicas y son tan lindas, y con eso podemos hacer lindos arreglos. Gastamos el 10% de lo que sale comprar la hecha. Sí, exactamente. Yo les quiero contar que esto puede ser para colgar, ¿no? En esta forma lo usamos para colgar de las columnas a los costados de la puerta, en las ventanas, pero también podríamos decorar, si unimos dos de estas en una mesa en forma horizontal con unas lindas velas, va a quedar hermosa también. Me encanta, perfecto. Entonces, bueno, comenzamos. Mire, tenemos una tela de red, ¿sí? Esta tela de red es muy económica y simplemente fruncimos con las manitos, hacemos un lacito, acá hacemos otro lacito, acá frunciendo nada más. Y ahí nos queda el moño. Es súper fácil y ya nos queda un moñito. Entonces, esto, con la ayuda siempre de limpia pipa, atamos. Es súper fácil, o sea, quiero que a ustedes no le tengan miedo, háganlo más tranquilos y ya nos queda un lacito. Que es algo que aprendimos contigo, lo maleables que son esos limpia pipa, ¿verdad? Sí, te ayuda muchísimo. Porque son más fáciles que atar con un hilo, con una soga. O sea, un alambre que realmente te destroza las manos. Exacto. En cambio, esto tiene alambre, pero lo tiene tan finito que es súper fácil de usar. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá un lazo y vamos a unirlo. Fíjense, hacemos simplemente un lacito simple, lo atamos y esto lo vamos a atar a nuestro lazo principal. Para hacerlo más grande. Para hacerlo más grande y también para que nosotros podamos unirlo acá, en la parte superior. Fíjense, acá se está anotando el limpia pipa, pero eso es a propósito. ¿Por qué? Porque enseguida va a venir otro moño que va a cubrir esta parte. Ok. Entonces, nosotros ahora vamos a mostrar cómo vamos a ir decorando. Ponemos así, en esta forma. Sí. Acá le damos la vuelta con el mismo pino. Mira vos. Sí. ¿Ve? Aquí. Y ni se nota. Y no se nota. ¿Ve? Hacemos otro y nuevamente giramos. Giramos con el mismo pino y te va quedando todo decoradito y es rapidísimo. Claro. ¿No? Y queda muy vistoso. Entonces, yo le sugiero hacer esta decoración porque realmente es re fácil, linda y no demora mucho. Entonces, ahora continúo. Tengo que ir hasta la punta. Perfecto. Para que nos quede todo derecho. Bueno, te quiero contar que realmente hemos recibido cosas hermosas en botica. Para prepararnos para la Navidad, la Nochebuena e ir agregando esas cositas que nos faltan para la decoración. Y ahora ya recibimos para Año Nuevo. ¡Guau! Año Nuevo realmente tenemos cosas bellísimas, pero bellísimas. Estamos viendo justamente en pantalla parte del cotillón que proponen para este Año Nuevo. La fiesta la ponen ustedes. Mira todo lo que trajeron, Coca, yo no puedo creer. No, sí, realmente cosas súper lindas, te cuento. Y sobre todo, tenemos novedades tan lindas porque hay lentes, sombreros, copas, de todo realmente. ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo seguimos? Ya tenemos entonces la cinta red en toda la superficie. La cinta red en toda la superficie. Ahora colocamos el otro moñito que yo te estaba comentando, ¿sí? Que lo colocamos nuevamente con otro limpia pipas. ¡Qué bien queda la combinación del cuadrille con lo navideño! Sí, el cuadrille siempre es un clásico. Entonces, esto, fíjate, con el limpia pipas otra vez lo atamos. Y lo tapa. Y tapa la terminación que tenía anterior. Claro. Entonces, nosotros ya vamos teniendo esta presentación. ¡Qué lindo! Ahora, claro, lógicamente tenemos las estrellas federales que con el limpia pipas nosotros atamos también acá. Entonces, ponemos una dorada. Sí. Uy, acá se nos salió. Hay que volverla a colocar. Y después tengo otra roja. Sí. Y vamos intercalando. Y vamos intercalando. Y de esa manera nosotros vamos a ir decorando y armando nuestra guía que nos va a quedar hermosa. Perfecto. Vistosa. Mira qué linda que queda. Y aparte que para la gente que le aburre de pronto tener todas las navidades la misma decoración, ya le quedan los elementos en casa y al año siguiente los arma de otra manera, les da otro toque, cambia de pronto el color de las flores. Claro que sí, esa es la ventaja, de que esto te dura y puede durarte varios años, entonces uno puede ir cambiando, modificando y de esa manera le va quedando siempre arreglos lindos, novedosos y uno no se cansa de ellos porque va realmente cambiando. Entonces nosotros acá ya estamos poniendo las estrellas federales, mira, y después con un toquecito final nada más ya le ponemos los lacitos. Qué lindo esto. Entonces colocamos los lacitos y de esa manera te dan cuenta que realmente en menos de cinco minutos nosotros ya hemos armado una guía, ¿sí? Acá estamos. Qué fabuloso. Y esto nos reiterabas, lo podemos usar tanto para decorar el acceso de nuestra cena de Nochebuena como la propia mesa con unas velitas como centro, o sea, tiene varios usos, digamos, la guía de Navidad. Claro que sí, o sea, ustedes tienen la libertad de decorar esto como quieran y como les decía, algo súper lindo, miren qué bella que queda, ahí estamos. Qué linda. Ahí, 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 ahí se nos ve bien, ¿verdad? Muy linda. Entonces si vamos a colocarla en forma horizontal, ponemos lógicamente en la mesa y acá le agregamos unas velas. Unas velas. Y de esa manera ya lo tenemos listo para nuestra noche de Navidad. Y quiero aprovechar también para desearle a todo tu público hermoso de este programa en Siestados que pasen una hermosa Navidad, que pasen un hermoso Año Nuevo lleno de dicha prosperidad y lo más lindo compartir ese amor entre todos los miembros de la familia y todos los seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!